Música Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video En las últimas semanas la periodista María Celeste Arraraz ha estado en medio del ojo del huracán Luego de tener todas las exclusivas ante la inesperada muerte del príncipe de la canción Pero no solo eso, sino también por salir a defender a capa y espada a la hija menor del fallecido cantante, Sarita Sosa Y es que cabe mencionar que incluso María Celeste fue cuestionada de por qué no le hacía preguntas más fuertes a Sarita Además de negar que la cadena de Telemundo le haya pagado a las aras En fin, entre todos esos dimes y diretes, una vez más esta famosa vuelve a estar en el ojo del huracán Y gracias a su comportamiento ha sido fuertemente criticada Y es que ahora se dio a conocer un material audiovisual El cual se filtró en redes sociales donde se le puede ver a la periodista Aventar a su maquillista tras aparecer al aire arreglando su atuendo Y es que aunque el video data del 2018, apenas se filtró dicho video en la red El cual muchos de los internautas comentaron pues hicieron ver la pésima educación de la periodista Me das pena María Celeste, ¿cómo es posible que una persona como tú sea tan grosera? Sacaste tu verdadera personalidad, eres un demonio Y eso no es un chisme, tú misma te delataste Pues qué reflejos tan agresivos tiene esta señora Perdón, pero lo que se ve no se juzga María Celeste, eres persona no grata para México y los mexicanos Qué suerte que la tal María Celeste no tenía un arma de fuego en la mano Qué horrible es como persona y pobre gente que la tiene que soportar Parece que todos hemos estado equivocados sobre la buena imagen que teníamos de María Celeste Eres despreciable, pidamos que la saquen de Telemundo Qué pena ajena, asco Telemundo y arrojo vivo y todos sus programas María Celeste, eres una salvaje Fueron algunos de los duros comentarios que le llegaron a la famosa Y es que a pesar de que ella enseguida intentó defenderse diciendo Por favor, estamos en el estudio, así que no pueden entrar Los internautas opinan que para todo hay formas y maneras Pues bien, se lo hubiera pedido con educación y nada hubiera pasado Y es que fue solo unas horas después que la misma María Celeste Utilizó su cuenta oficial de Instagram para colgar una fotografía En donde aparece muy sonriente junto a su estilista Con un largo mensaje donde intentó justificarse Las cosas en televisión en vivo Aquí con mi amiga de toda la vida y estilista Que hoy nos pasó algo insólito Durante la edición de la costa este de nuestro programa Se cayó la señal en vivo desde Carolina del Norte debido al mal tiempo del huracán Y cuando el director regresó súbitamente al estudio La sorprendió justo cuando iba a arreglar algo en mi vestido Para evitar que ese error saliera al aire y que a ella le llamaran la atención Yo reaccioné con mi reflejo sacándola del tiro de la cámara Sé que algunos de ustedes malinterpretaron ese momento Y por eso esta aclaración Buen fin Fueron las palabras de María Celeste Pero a pesar de su intento por defenderse Fue la estilista quien de igual forma publicó la misma fotografía en sus redes sociales Donde agradeció a la periodista Mari como siempre gracias por salvarme la vida Te amo amiga Tras todo esto ustedes que opinan Creen que la producción haya obligado a la maquillista a postear dicho mensaje Si quieren ver el video que le está dando la vuelta al internet Les dejamos el link directo abajo en la descripción Para que juzguen ustedes mismos Si te gustó este video dale like y compartir Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos